Música Vivíamos al son de la naturaleza, ahogándonos en invierno y muriendo de sed en verano, pero ya no más. Ahora tenemos un acuerdo con la lluvia, no volverá a controlarnos. Estamos construyendo seis nuevos megaproyectos hídricos multipropósito, que regularán la dotación de agua para riego y consumo humano, y además ayudarán a mitigar inundaciones, para que no volvamos a vivir a merced del clima. Gobierno de la Revolución Ciudadana, avanzamos patria.